Espero que te guste esta milonga ya por títulos del ladrón, dice así. Toda la gente decía, este no tiene perdón, es asesino y ladrón, su crimen no tiene nombre, hay que lincharlo en su nombre, sin alma ni corazón. Iba la gente a lincharlo por ladrón y sanguinario, cuando llegó el comisario diciendo, no hay que tocarlo, la ley debe castigarlo. Y no a mitad del camino, señores es un cretino, que muera la bestia humana, gritaba la caravana, que rodeaba al asesino. De pronto llegó un anciano, padre de aquel homicida, diciendo pronto, enseguida, matenlo por inhumano. Y levantando la mano, mientras con asco se aparta, por tu crimen que me espanta, con todo el odio le dijo, no te conozco por hijo, que el primer rayo te parta. Detrás del padre llegaron, los hermanos y al momento, sin pizca de sentimiento al criminal, insultaron. Luego con furia golpearon en el rostro al criminal, diciéndole por tu mal, por tus instintos villanos. Por sus hermanos malditos, por su padre desterrado, el ladrona congojado. Miraba todo con grito, de pronto sintió allí un grito, de alguien abriéndose en paso, con sentimiento escaso. Llega el comisario y dice, ya que el mundo lo maldice, yo quiero darle un abrazo. Y le dice el comisario, deteniendo la confuerza, usted no tiene vergüenza de abrazar a un sanguinario. Su crimen particulario, no tiene perdón de grito. Y la pobre anciana dijo, pues yo le doy mi perdón. Aunque asesino y ladrón, señor comisario, es mi hijo.